El proyecto lo arrancamos el año pasado, como a mediados del año pasado para hacer justamente una intervención en un hospital público que es el hospital G.A. González, que es un hospital público en Tlalpan y gracias a Secretaría de Gobernación que nos apoyó por vía del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y que asimismo nos conectó con Secretaría de Salud y Secretaría de Salud nos dio la entrada de alguna manera al G.A., aunque fue específicamente el director del G.A. González quien nos dio la entrada junto con la directora del área de Gineco, el Dr. Mucio Moreno y la Dra. Lisette Manso, quienes nos dieron la entrada para hacer el proyecto que incluye que en ese hospital quien entre a París tiene que tomar forzosamente un curso psicoprofiláctico así sea de alto riesgo o no tu embarazo y que al curso psicoprofiláctico tienes que ir acompañada de quien te va a acompañar al momento de parir, puede ser tu marido, tu novio, tu madre, tu tía, tu prima, quien la mujer decida. Lo toman y también el hospital nos cedió dos habitaciones que pudimos adaptar para que fueran una especie de LPG en donde tienen acceso a meterse en una regadera, tienen acceso a estar con su pareja o con su acompañante, tienen derecho a no ser intervenidas, a no ser canalizadas, a no ser, a no recibir un corte de episiotomía y a estar en su trabajo de parto, en su labor de parto las horas que cada una requiera, o sea, que sea una experiencia individualizada, no que haya un estándar de que si llevas ocho horas en labor de parto ya te estás pasando y urge ponerte pitocin y intervenirte, o inducirte el parto, o entrar al mundo de la intervención. Y así mismo, una vez que tienen su parto, que el bebé permanezca junto a ellas, que sean instruidas también en lactancia, y finalmente que sea una experiencia muy distinta de recuperación también y sobre todo, bueno, de tener una experiencia de parto en donde seas respetada, en donde seas tratada con dignidad, con amor, con cuidado, y ha sido realmente un logro que no esperábamos, del cual nos sentimos profunda, hondamente orgullosos, y que principalmente debemos a la apertura y a la visión que ha tenido el Hospital J. González, y en especial su director general y la directora de Gineco. Tuvimos la valiosísima participación de un ejército de instructoras de parto que voluntariamente entraron al hospital para acompañarlas durante las largas horas de labor de parto, en donde el personal médico no tenía el tiempo porque tenía que atender a otras chavas, y gracias a ellas fue que el proyecto finalmente arrancó, avanzó, y llevamos, la última vez que hablé con ellos llevaban más de 70 partos por esta vía. Y es un acto de absoluta generosidad, amor y entrega, porque te pueden llamar a las, no sé, a las 12 de la noche a cubrir el turno hasta las 6 de la mañana, y las chavas lo hacían, y la verdad que hemos tenido mucha suerte de contar con tanta gente que ha estado interesada. Quienes han parido de esta manera nos dejan testimonios, las chavas, los papás también, y leerlos, sobre todo a mí lo que más me ha conmovido es ver los testimonios de los hombres que jamás, bajo ninguna circunstancia, soñaron que iban a poder ver nacer a sus hijos. Y eso es un impacto a nivel social porque eso los conecta de una manera muy definitiva y de una manera muy particular con su paternidad. Tu paternidad o tu maternidad no es la misma si tú tienes esta experiencia o si no la tienes. No quiere decir que si tienes una cesárea no tienes esa oportunidad, sí, pero al natural, sin ningún vehículo extra, es una cosa que se imprime en el subconsciente, que se imprime en ti de manera definitiva. Lo que queremos es que el proyecto quede asentado, quede de alguna manera clavado así con ladrillos y cemento al hospital, para que sea una cosa que no vaya a cambiar conforme van cambiando los directivos, sino que sea una cosa que el hospital mismo haya generado, que es quien lo ha generado y que permanezca. Y con suerte, que se reproduzca en otros hospitales de la ciudad y posiblemente en otros hospitales del país. Entonces, lo que estamos haciendo es ampliando el proyecto para que no desaparezca bajo ninguna circunstancia y después entonces abocarnos a reproducirlo en otros hospitales y en otros lugares. ¡Suscríbete al canal!